Para un profesional o terapeuta, un interés restringido es una anomalía que se debe corregir. Para algunos maestros es un obstáculo en la enseñanza. Para algunas familias una situación que desconcierta y aísla a su hijo. Pero para nosotros las personas con autismo, un interés restringido es simplemente el único camino. Es una ventana para acceder al complejo e incomprensible mundo que nos tocó. Bienvenidos a Lo Aspergiano. Soy Diego Ignatán Moreno y hoy les voy a hablar de los intereses restringidos. Bien, primero que todo vamos a definir qué es un tema de interés restringido. Un interés restringido es un interés por un determinado tema hasta el punto en que nos podemos convertir en expertos en ese tema. Estos intereses pueden ir desde simplemente memorizar datos, fechas o información de algún tema de interés específico. Una de las características de estos temas de interés es que tienden a sobresalir en las conversaciones. Muchas veces consisten en recolectar información y en hacer elocuentes monólogos alrededor de estos temas. Ahora, ¿cómo y por qué se generan? Hay varias razones. Una es por la habilidad que tenemos para centrarnos en los detalles o lo que se llamaría atención en túnel, que es centrar la atención en una cosa exclusivamente. La otra razón puede ser por exponernos a entornos que pueden potenciar esos intereses. Aquí tenemos por ejemplo el caso de Temple Grandin, que si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la película, podrán ver que hay una escena en que su madre la lleva a una granja de ganado donde ella observaba como las vacas las apretan en una máquina. Esto la lleva a desarrollar curiosidad en por qué las vacas al entrar en esta máquina se calman y esto lleva a desarrollar un interés en lo que son los animales y en la ciencia. Y esto fue la base de la carrera de Temple Grandin. Otra característica es por nuestra inflexibilidad mental. Otra de las razones. Y básicamente lo que sería la necesidad de control. También hay que tener presente que tenemos dificultad a la hora de cambiar nuestro foco de atención. La otra razón es que un interés restringido es la forma más sencilla para nosotros manejar la ansiedad. Al sostener un interés restringido en nosotros representa una forma de extraernos al mundo del mundo y en cierto modo también es una forma de sobrevivir a él. Pero como todo hay varios mitos. Uno de esos mitos es que son un obstáculo para el aprendizaje. La realidad es que un interés restringido bien usado puede convertirse en una herramienta muy eficaz porque es un motivador muy potente. El coger los intereses del niño, del chico y canalizarlos puede hacer que la persona pueda aprender fácilmente matemáticas, ciencias, física. El otro mito es que limitan la comunicación y la socialización y nos aíslan de la realidad. Esto es algo completamente desaceptado de lo que he hablado con otras personas. Lo que me he dado cuenta es que una forma de conectar con otras personas es hablar de nuestros temas de interés y conversar sobre ellos. Pero lo que tiende a pasar es que lo que para un neurotípico es una ficción o un simple interés en nosotros es catalogado como un rasgo anormal. Un rasgo mal de la condición. Uno de mis intereses restringidos ha sido lo que es el autismo y el asperger y esto me ha llevado a esto que estoy haciendo, esta labor de difusión y también la informática. Estos dos intereses me han llevado a abrirme al mundo y sobre todo a sentir que aporto algo a la sociedad. El mito tres es que nos dificultan el acceso a un empleo. Eso tampoco es cierto ya que hay empresas como por ejemplo el caso de Especialisterne que están contratando a personas con asperger y con autismo alto funcionamiento. Precisamente porque tienen una habilidad de enfocarse en pequeños detalles. Además de que nosotros cuando nos enfocamos en algo, cuando algo nos interesa de verdad, podemos llegar a desarrollar un alto nivel de experticia. E incluso podemos ser generadores de ideas alrededor de ese tema. El otro mito es que son un trastorno medical. Lo que pasa es que el mundo ha evolucionado justamente porque existen personas obsesionadas con algo que les apasiona. En este caso tenemos a científicos, pintores, inventores, músicos, escritores. Creo que sin obsesiones no existirían muchos de los avances que disfrutamos hoy en día. Hans Asperger dijo una vez que para ser un científico se necesita una pizca de autismo. Ahora yo les pregunto a ustedes que creen que hubiera pasado si hubiésemos medicado a Einstein y si le hubiésemos sacado a sus temas de interés. El mito 5 es que son un foco de ansiedad. La verdad lo que nos produce ansiedad es no poder tener espacios para dedicarnos a esos intereses y que intenten a las malas cambiar esos intereses. O sea que no nos dejen dedicarnos a ellos. Y todavía he visto profesionales que tienen como objetivo eliminar estos intereses en vez de potenciarlos para poderlos aprovechar como una herramienta. Pero hay ocasiones en que un tema de interés se puede convertir en un problema. Esto ocurre cuando a la persona se la abandona, sumergida a sus intereses, sin darle la posibilidad de que comparta eso con otras personas y que convierta eso en algo productivo. Es mejor enseñarle a compartir que tratar de restringirla. Y como decía Temple Grandin alguna vez, ella decía que le resultaba más fácil establecer contacto con otras personas cuando compartía con ellas una actividad de su mutuo interés. Así que amigos, en conclusión es que si tú eres un maestro, un profesional, un terapeuta o un familiar de una persona con autismo Asperger, no busques eliminar ese interés restringido. También busca la manera en cómo puedes usarlo para ayudar a la persona. Ya sea lo que es aprender a socializar, a comunicarse o entender más cosas del mundo. Porque los intereses restringidos son parte de nuestra forma de ser y estar en el mundo. Bueno amigos, si les gustó este video, les invito a que le apoyen dando like. Compartan este video para que llegue a más personas. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Pueden hacerlo en el botón de suscribirse o en el botón de púlsame. No olviden activar las notificaciones en el icono de la campanita. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.